No basta con que una biblioteca pública tenga la voluntad de desarrollar una función educativa en relación con el estudiante adulto independiente, la persona en autoformación. Los bibliotecarios han de prepararse para ello. La biblioteca ha de experimentar, ha de localizar o generar o cogenerar materiales y, en fin, pararse ante la ciudadanía, no con el discurso, que desde ahora me parece fallido, de la biblioteca pública como centro de información, sino como institución educadora. Quizás así, en los tiempos que se avecinan y dadas las grandes lagunas educativas de la sociedad española, los que manejan los presupuestos y, en suma, los ciudadanos, le vean un sentido a invertir en bibliotecas públicas. Entrevista a Ramón Salaberría, OJ.E. Premio de Ensayo CEDIC, Teresa Andrés. La Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La Cátedra es un espacio público de conversación con expertos y expertas temáticas, quienes harán del diálogo un principio colectivo, que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo pero maravilloso mundo de las bibliotecas públicas. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia, de valorarlo en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todas y todos por igual. La Cátedra de Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz contará con 18 invitados. Cada uno y cada una abordará un asunto de interés público relacionado con tres ejes temáticos. El primero, el bibliotecario en el grupo de la acción política. El segundo, el bibliotecario como mediador y agente de construcción de paz. Y el tercero, las prácticas bibliotecarias. Estamos seguras de que la conversación alrededor de estas temáticas llegan para fortalecer a nuestra sociedad. El día de hoy nos acompaña Ramón Salaberría. Él es bibliotecario por la Escuela Nacional Superior de Bibliotecarios de Francia y doctor de Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco. Durante 22 años trabajó en la revista Española de Educación y Biblioteca. Comisario de la exposición Biblioteca en Guerra, exhibida entre noviembre de 2005 y febrero de 2016 en la Biblioteca Nacional de España y posteriormente en 16 ciudades. Entre 2013 y 2018, bajo la dirección de Daniel Goli, formó parte del equipo directivo de la Biblioteca de Vasconcelos en la Ciudad de México. En esta etapa pandémica ha trabajado proyectando la apertura de una biblioteca pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México y poniendo en marcha una biblioteca pública para artesanos, Casa Wilmot, Artes y Oficios en Donalá, Jalisco. Autor del libro Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación y Cultura en 1997, Autodidactas en Bibliotecas de 2010, que obtuvo el premio de ensayo Teresa Andrés, otorgado por la Asociación Española de Documentación e Información CEDIC. Autor y coordinador junto a Lisa Bonilla y Daniel Goli, del libro Bibliotecas y Escuelas, Retos y Posibilidades en la Sociedad del Conocimiento Océano 2008. Ramón comparte con nosotros el día de hoy la Cátedra Biblioteca Pública y Accesibilidad Social. De y para todas las personas, bienvenido Ramón, te escuchamos. Muchas gracias, creo que me deben de estar escuchando. Quiero agradecer la invitación a la Biblioteca Nacional de Colombia, a la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, a Laura, a María Camila, a Natalia, en fin, a todos ellos y en especial a todas ustedes participantes en esta Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derecho y Paz. Yo me siento un poco cohibido, diríamos, por el hecho de que tengo que dirigirme a ustedes, bibliotecarios, promotores de lectura de Colombia. Y esto lo digo porque para nosotros, desde México, en mi caso concreto, pues Colombia es un referente en el ámbito de las bibliotecas públicas, de las bibliotecas comunitarias. Tuve la suerte de conocer en distintos momentos las bibliotecas en Medellín, las bibliotecas en Bogotá, y he tenido noticias de las de Cali, que también comienzan a impulsar su red, y también las de Bucaramanga, que hace poco tenía noticias de ellos. Puede parecerles un poco demagógico, en el sentido de que busco su aplauso fácil al decir estas palabras, pero no, realmente es como lo siento, y siempre que al regresar de Bogotá, de Colombia en general, a México, pues al momento del subir el avión, pues me subo con mucha envidia por lo que ustedes están realizando. En el marco de esta cátedra, quiero hacer una pequeña aportación. Poner sobre la mesa una invitación a buscar, elaborar estrategias para incorporar nuevos públicos a las bibliotecas públicas. Cuando digo las bibliotecas públicas, bueno, pues ya sabemos, pueden ser de carácter municipal, pueden ser comunitarias, pueden ser bibliotecas populares, etc. Pero en esta plática solamente vamos a ir con la etiqueta de bibliotecas públicas. Y cuando digo nuevos públicos, me refiero explícitamente a los sectores, estratos menos letrados, menos escolarizados de nuestras sociedades. Esto se debe no a que yo sea un bibliotecario buena onda, un bibliotecario simpático, sino a que, al igual que los médicos y personal de salud tienen un juramento hipocrático, que ahora, con motivo de la pandemia, pues lo han revelado. Nosotros, las bibliotecarias públicas, tenemos un mandato profesional, un mandato fundamental, ¿no? Un mandato fundamental en nuestra profesión, que es el de que los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social, que es en lo que voy a centrar en esta cátedra. Este mandato, como ustedes lo verán por su ambición, viene a ser un poco como el de los derechos que figuran en muchas constituciones políticas que rigen a nuestros estados. Ya saben, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la salud, etc. Nos toca a nosotros, ciudadanos y profesionales, llenar de contenido esas proclamas. No nos van a caer del cielo. Me voy a referir a un, como les decía, a un aspecto muy específico, muy en concreto de ese mandato bibliotecario, que es el referido a la condición social. Es decir, lo podríamos dejar de la siguiente manera. Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas sin tener en cuenta su condición social. Ese es, dijéramos, parte de este mandato que creo que muchos de los que trabajamos en bibliotecas públicas lo tenemos asumido. Y lo que quiero poner sobre la mesa es hasta qué punto estamos consiguiendo prestar esos servicios sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas sin tener en cuenta su condición social. Yo parto de dos supuestos. El primero sería el de las dificultades lectoras de grandes sectores de nuestras sociedades. Por ejemplo, la mitad, el 50% de los mexicanos entre 16 y 65 años, fíjense bien, estamos agarrando esta horquilla de edad entre 16 y 65. No estamos contemplando a los mayores de 65 años. Solamente la franja de etaria entre los 16 y 65 años. Pues entonces, el 50%, 50.2, algo así, de los mexicanos entre 16 y 65 años tienen dificultades para leer textos en una pantalla. Y enfrentan problemas para completar formularios simples, comprender vocabulario básico, determinar el significado de oraciones y leer textos continuos con cierto grado de fluidez o interpretar los signos de un mapa. Es decir, para decirlo con pocas palabras, experimentan muchas dificultades para leer un texto de mil palabras, que vendría a ser, para hacernos una idea, la página del texto de la página de una revista. Como les digo, esto viene a ser para el 50% de los mexicanos. En el caso de Ecuador, sería un 72%. En Perú, 70% de los peruanos entre 16 y 65 años, dijéramos, están en esta condición básica en cuanto a competencias lectoras. En Chile, es un 53%. En España, Rosa, el 28%. Estos datos que les acabo de leer provienen del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos, en inglés es PIAAC, y esto fueron evaluaciones con amplias muestras de la población realizadas en esta década entre el 2010 y el 2019. Pero esto que les acabo de decir no es que sea algo exclusivo de América Latina. Es decir, hemos vivido en una especie de ilusión generalizada por el cual pensábamos que el hecho de la escolarización más o menos universal o la escolarización de la mayor parte o de la inmensa mayoría de la población de un país suponía, dijéramos, la eliminación de lo que consideramos o de lo que llamamos de una manera un tanto ligera el analfabetismo. Por ejemplo, en estudios que hicieron hace 20 años en estos momentos en Inglaterra, a uno de cada cinco adultos se les consideraba analfabetos. O cifras oficiales del Centro Nacional para Estadísticas Educativas en Estados Unidos señalan que uno de cada cuatro ciudadanos tiene unas habilidades lectoras-escritoras de hasta cuarto grado de primaria. Entonces, bueno, creo que estas cifras a nosotras como bibliotecarias públicas nos interpelan, ¿no? En este sentido, que señalaba en el momento inicial de prestar los servicios de la biblioteca pública sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas sin tener en cuenta su condición social. Entonces, entre estos datos que así muy rápidamente les acabo de señalar y el segundo aspecto del que parto, este sería el primero que acabo de señalarles, el segundo sería en relación con que la biblioteca pública, aun siendo la institución más interclasista, o sea, comparamos con, por ejemplo, los públicos de museos, de teatros, de auditorios, aun y todo sigue recibiendo mayoritariamente la biblioteca pública a los sectores más letrados, a los públicos que cuentan con mayor capital escolar. Prácticamente por la revisión, dijéramos, estadística que he podido realizar de distintos países, esta constante se mantiene. Por ejemplo, en una de las últimas bibliotecas en las que he podido trabajar, que fue la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México, una biblioteca con características, dijéramos, muy populares, aun y todo, solamente menos de un 10% era la población que tenía los estudios básicos. Todos los demás, todo el 90% del público adulto que llegaba a la Biblioteca Vasconcelos o tenía estudios medios o estaba estudiando en ese momento algún curso en la universidad o eran estudiantes o personas que habían finalizado la universidad o, como les digo, los estudios medios. Entonces, ahí veíamos este desfase entre lo que son las características escolares educativas de la población y la población que está llegando a las bibliotecas públicas. Lo mismo ocurre con los datos que he visto, sea en España, no tengo datos de Colombia, pero ya les digo que por lo que yo he podido analizar es una constante que se da en distintos sitios. Una de las... Bueno, para ello hay muchas razones que explican tal situación. Una de ellas que para mí creo que es bastante determinante es el propio origen de las bibliotecas públicas en distintas geografías. En unos países nace más ligada a la educación popular y siempre va a tener un pie dijéramos en esos ámbitos dijéramos de la educación popular, de la educación de lo que se llamaba la educación permanente, del autoaprendizaje, etcétera. Y otra, en otros países, como por lo general, salvo alguna excepción, es en los países latinos, está más concebida o nació concebida como depósitos donde custodiar los documentos provenientes de las desamortizaciones que hubo en esos países. En ese sentido podemos decir que la biblioteca pública tal como nosotros la conocemos ahora es una institución nueva en nuestras sociedades y esto también determina mucho de sus usos. por ejemplo, este carácter que asume la biblioteca pública en muchos países respecto a los públicos estudiantiles, respecto a los públicos más escolarizados, etcétera, inhibe, dijéramos, el acceso, la presencia de otros sectores sociales que en el caso latinoamericano son los mayoritarios que tuvieron una escolarización básica y que ellos mismos consideran que la biblioteca pública no es para ellos porque ellos tuvieron, dijéramos, una etapa escolar corta, podríamos decir, practican o realizan oficios manuales, son empleadas domésticas, son choferes, son albañiles, son mecánicos, trabajan como vendedores ambulantes, etcétera, etcétera. Entonces, ellos consideran o tienen asumido por toda esta historia que cargan nuestras bibliotecas que la biblioteca pública está muy bien, lo aplauden, pero son instituciones que están dirigidos a sus hijos que están estudiando, no a ellos que hace mucho tiempo estuvieron en la escuela, no a ellos, dijéramos, que no tienen oficios, podríamos decir, entre comillas, intelectuales, etcétera. Entonces, ellos, estos sectores de la población, pues tienen, que son los sectores mayoritarios de nuestras sociedades, dijéramos, delegan esta posibilidad de uso de la biblioteca pública, dijéramos, a sus hijos, es decir, piensan que la biblioteca pública no tiene a ellos nada que ofrecerles y ellos mismos se consideran un tanto no destinatarios de ese tipo de institución. Como os decía, esta novedad de la biblioteca pública en nuestras sociedades, por ejemplo, estoy recordando el caso de Biblored, esta red distrital bibliotecaria en Bogotá, que, bueno, por lo que he conocido, considero que ha dado unos pasos de gigante, pero es una red que nació, dijéramos, a finales de los años 90, en 2001, ahí comienza, dijéramos, a fraguarse lo que actualmente es Biblored, es decir, una red que viene de 20 años para acá. En este contexto de, dijéramos, de un origen como depósito donde custodiar documentos, una biblioteca pública que es nueva en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, etc., muchas veces las bibliotecas públicas han, entre comillas, copiado, han buscado referencias bibliotecarias letradas en cuanto a la manera de ordenar, de clasificar, de presentar los documentos, ¿no? Hemos, para decirlo de una cierta manera, hemos adoptado sin adaptarlas a nuestros contextos y nuestros imaginarios bibliotecarios pues tienen más relación con la biblioteca que vemos en el colegio de Harry Potter que lo que podría ser bibliotecas que correspondieran más bien a nuestros contextos sociales. En ese sentido, creo que tenemos que desaprender muchas nociones bibliotecarias recibidas, ¿no? Ser más audaces para replantear e innovar en distintos aspectos. Y ahora que menciono la palabra esta, innovar, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque ya ven también un poco cómo nos han vendido la idea, la moto, de que innovar va relacionado con el uso de nuevas tecnologías que van apareciendo en el mercado, etc. Como nos han configurando, nos han ido empujando a pensar que la innovación, en este caso la innovación bibliotecaria, está relacionada con el acceso, la utilización, yo que sé, de imprentas 3D y otro tipo de tecnologías, dijéramos, actuales. Yo creo que en el contexto nuestro de las bibliotecas de sociedades latinoamericanas, la innovación está precisamente en, dijéramos, cómo planteamos estrategias para intentar llegar a los grandes sectores poblacionales que en este momento no están acudiendo a la biblioteca pública. Por ejemplo, un aspecto que creo que necesitaríamos todos reflexionar, experimentar, equivocarnos, innovar, sería en relación con el tema de la accesibilidad. Accesibilidad, como vamos a ver, atañe a todos los ámbitos bibliotecarios. Pero aquí también quiero abrir otro paréntesis porque muchas veces el lenguaje tiene un poco de trampa. Entonces, accesibilidad, sí, nosotros podemos conocer bibliografía, podemos escuchar planteamientos en relación con lo que es la accesibilidad en las bibliotecas, pero casi siempre nos limitamos a lo que es la accesibilidad física o a la accesibilidad horaria o a su distribución territorial, la distribución de la biblioteca en un territorio, sea en una región amplia, sea dentro de una misma ciudad, etc. Pero creo que tendríamos que reflexionar también un poco sobre lo que podríamos decir la accesibilidad social, ¿no? Es decir, que existe esta distancia social que existe entre el usuario potencial y el servicio y que viene muchas veces relacionada por lo que son aspectos como clase social, ingreso, escolarización, valores culturales, percepciones, creencias, etc. Bueno, cerrando este paréntesis porque si no creo que ya no queda mucho tiempo, dijéramos, volviendo a lo que señalaba antes, la accesibilidad si la reflexionamos un poco y visto desde este ámbito, dijéramos, de la distancia social entre el usuario potencial y el servicio, creo que en el ámbito bibliotecario atañen a cualquiera de los aspectos que podamos pensar desde la selección documental a cómo describimos los documentos es decir, cómo los catalogamos y aquí podría abrir otro paréntesis que se me hace importante sobre, dijéramos, el acceso al documento a partir del catálogo. No hay ahora mucho tiempo para profundizar en ello, pero sabemos que son conductas muy relacionadas con el diploma escolar, con la jerarquía social, etc. lo del uso del catálogo a la hora de la búsqueda de un documento. Estaría también el ámbito de la ordenación o clasificación de esos documentos, la manera de presentar esos documentos en los espacios, cómo comunicamos las actividades, cómo nosotros como biblioteca nos comunicamos en las redes sociales. me parece que la accesibilidad social cubre todos estos ámbitos y muchos otros que ahora no menciono. Otro aspecto que creo que nos serviría un poco dijéramos para experimentar, para intentar llegar a nuevos públicos, tiene que ver con un viejo concepto que es el de hospitalidad. Y aquí me estoy refiriendo entre otras cosas a cómo recibimos a los que por primera vez se atreven, osan a cruzar ese muro invisible que para gran parte de la población supone la puerta abierta de una biblioteca pública. Otro aspecto que también me gustaría señalar en nuestro contexto sería la cuestión de la oralidad. Oralidad que muchas veces contraponemos creo que muy infundadamente a lo letrado. Oralidad no solamente dijéramos para el público infantil. Oralidad que en nuestras sociedades latinoamericanas es instrumento cómodo para grandes sectores sociales. Otro aspecto y quizás el último que voy a señalar y que creo que va un poco en la línea de la cátedra de bibliotecas equidad derechos y paz es el relacionado con el reconocimiento de saberes. Muchas veces de una manera no explícita pero sí implícita hemos organizado bibliotecas un poco con la visión de suministrar información algunos dicen conocimiento etcétera a las personas que llegaban y a esos usuarios muchas veces vuelvo a decirlo no de una manera no lo decimos así de una manera explícita en los bibliotecarios pero muchas veces en nuestras propias maneras de organizar las bibliotecas en las maneras de dirigirnos a los usuarios etcétera tenemos un planteamiento un poco limitado y caricaturescamente lo podríamos decir como que fueran ánforas vasijas vacías que vienen a llenarse de conocimiento a esos templos del saber que supuestamente son las bibliotecas yo creo que a la inmensa mayoría de nuestras bibliotecas les sería fundamental hacer una reflexión sobre los saberes que continuamente diariamente llegan a la biblioteca cuando digo saberes me refiero a los saberes incorporados en cualquier persona que cruza el umbral de la biblioteca personas que vienen con experiencias vitales que vienen con oficios que vienen con en algunos casos con idiomas con lenguas es decir personas que dijéramos aportan a lo que es el conocimiento comunitario y que nosotros creo que como bibliotecas no las hemos sabido contemplar dijéramos esos saberes con el reconocimiento que merecen y no hemos sabido trabajar interrelacionar dijéramos a ponerlos a disposición de todos estos saberes comunes que cada uno de nosotros y todos de nosotros portamos con nosotros mismos estos son algunos de los conceptos o este conjunto de conceptos que muchas veces han quedado al margen del discurso bibliotecológico o creo yo no se han desarrollado lo suficiente el tema de la accesibilidad específicamente de la accesibilidad social el tema de la hospitalidad el tema de la oralidad en la biblioteca la cuestión del reconocimiento de los saberes podríamos hablar de la diversidad otro concepto también fuerte de la diversidad en la biblioteca etc en una palabra y para finalizar creo que tendríamos que dirigirnos directamente a esos estratos sociales a los que durante siglos no se han dirigido las instituciones eso significa innovar experimentar romper moldes y bueno creo que esto más o menos era lo que quería traerles a la mesa para si alguna persona de ustedes le hace eco pues poder seguir en un futuro dialogando intercambiando experiencias poniéndonos en contactos unos con otros muchas gracias hace un eco tremendo Ramón porque además estuviste siempre muy tranquilo pero esos conceptos que nos has traído accesibilidad social hospitalidad reconocimiento son conceptos e ideas muy disruptivas del modelo tradicional de biblioteca o de esas prácticas tradicionales de la biblioteca que nuestros bibliotecarios definitivamente ya no pueden hacer yo te voy a poner un ejemplo que yo sé que tú seguramente conoces y es la biblioteca palafoxiana fue la primera biblioteca pública porque decía que todos podían entrar pero no pero muy poco sabían leer y yo creo que eso tiene que ver con lo que nos estás tratando de transmitir con accesibilidad social y es que podamos tener esa plataforma común para poder acceder a eso y has cuestionado dos herramientas poco cuestionadas en la biblioteca que son los catálogos y la organización propia de la biblioteca cómo hacer posible ese principio yo le voy a decir que es un principio ya le voy a dar esa categoría de accesibilidad social en las bibliotecas si bueno has mencionado lo de la biblioteca palafoxiana y al igual que ella pues prácticamente todas las bibliotecas hasta hace muy poco en nuestros contextos han sido así es decir yo no conozco más que muy levemente la historia de las bibliotecas colombianas pero conozco un poco de las bibliotecas mexicanas de las bibliotecas españolas de las bibliotecas francesas etcétera y la palabra o el concepto biblioteca pública bueno lo queremos retrotraer a tiempos casi centenarios pero es más bien en nuestras sociedades una idea más bien reciente es una herramienta que algunas sociedades se han dado se han proporcionado para dijéramos lo que es la construcción personal y la construcción comunitaria es decir es un poco tal como tú lo has señalado un aspecto que para mí es fundamental porque muchas veces dijéramos debajo de una capa de buena voluntad etcétera etcétera este nos dirigimos a los públicos o a nuestros conciudadanos a nuestros compadres y comadres pues nos dirigimos con palabras en el sentido de que la biblioteca pública es para todos las puertas están abiertas tenemos un cartel encima del pintel de la puerta que dice biblioteca pública biblioteca popular etcétera pero creo que con eso no no nos es suficiente creo que no nos basta creo que tenemos que empujar muchísimo con más y con más fuerza y con más experimentación y ser más descarados y más atrevidos y olvidarnos de muchas cosas que hemos aprendido porque es decir un poco por mis vecinos ¿verdad? por gente cercana donde yo vivo que vivo en un pequeño pueblito en el sur de México etcétera etcétera pública de una manera que nosotros que somos profesionales o somos letrados somos licenciados o tenemos el bachillerato y tal no lo percibimos nosotros en la puerta abierta de una biblioteca pública nosotros ahí no vemos ningún muro invisible pero yo creo que grandes sectores de la sociedad es decir ven hay eso una una muralla una muralla que les impide dijéramos esa penetración a otro mundo al que se del que se consideran dijéramos en cierta manera es feo decirlo así pero del que se consideran no merecedores ¿no? y se van a sentir torpes y la gente les va piensan que les va a mirar por su torpeza y no saben si uno puede ir al estante y agarrar el libro es decir cosas que nosotros las damos así como por muy no sé por muy sabidas muy superadas y tal pero nosotros tenemos que pensar un poco no sé nuestros vecinos nuestros familiares etcétera pues hay mucha gente que no sabe no sabe manejarse dijéramos no sabe manejarse en una biblioteca y como no quiero insistir en ello pero en el fondo rascando un poco se cree que no es merecedora de una de una biblioteca porque es lo que decía antes ¿no? igual trabaja uno que trabaja en una gasolinera o uno que trabaja repartiendo refrescos en un camión o lo que sea pues dice pues a mí la biblioteca ¿qué me va a ofrecer? y muchas veces es que hemos creado imágenes de bibliotecas públicas desde un punto de vista excesivamente ligados por ejemplo a lo literario ¿no? que está muy bien y ayuda mucho en la construcción de sí etcétera etcétera pero creo que esa ese punto de vista un poco también ahuyenta a otros yo quiero que amplíes algo y es que has hablado del reconocimiento quizás el paso siguiente es la redistribución o sea ya que sabremos que nos hemos reconocido ya lo que sigue es bueno redistribución de ese conocimiento que tú lo llamaste saberes comunes creo que ese sería un papel dijéramos que algunas veces algunas bibliotecas lo han ido explorando pero como en todo este tipo de cosas yo creo que tenemos que ser mucho más como decía antes más ambiciosos más sinvergüenzas más descarados más rompedores más punk más más todo ¿no? es decir muchas veces somos me parece a mí demasiado demasiado conformistas por decirlo así o demasiado respetuosos de una serie de saberes bibliotecológicos que vienen de un mundo distinto de un mundo anterior por eso hablaba de que muchas veces hemos adoptado sin adaptar a nuestros contextos las cosas no sé es decir yo sé que la clasificación de Ewing pues para nosotros los bibliotecarios pues con una mano nos movemos aquí nos movemos allí ahora bien me pongo los zapatos de de mi vecino y tal y cual y bueno pues eso no tiene ningún sentido es que hemos hecho muchas veces hemos adoptado no sé es decir no quiero profundizar en ello pero la misma clasificación de Ewing viene de primeras no se creó dijéramos para que el usuario accediera al estante porque en aquel momento no había el acceso directo a la estantería es decir era una herramienta para el bibliotecario que iba a buscar el libro que lo tenía en tal estante en tal estante así lo concibió Dibu hace 150 hace 160 años es decir hemos seguido arrastrando y que bien que ha funcionado ante todo esto ahora bien yo me pongo dijéramos no como bibliotecario yo me pongo como el vecino que tiene una lechería aquí en el barrio ¿verdad? y que quiere ir a una biblioteca pública pero al igual que eso es que hay cantidad de aspectos dijéramos a revisar si nosotros queremos llegar a los públicos que no llegan a la biblioteca es decir desde la propia como decía desde la propia selección de documentos a cualquiera de los aspectos desde que queramos pensar dijéramos todo está a remover a rehacer a repensarlo si queremos llegar es decir si nos conformamos con trabajar para bachilleratos y para universitarios pues nada podemos seguir así y soltando nuestro discurso de que la biblioteca es para todos y todos están amigos podemos seguir así pero yo creo que es más escritan del otro muchas gracias muchas gracias Ramón por esta cátedra tan interesante nos queda faltando hablar de la representación hablamos de reconocimiento redistribución y representación por eso quedará para una próxima ocasión agradecemos mucho al profesor Ramón por su compañía en esta cátedra biblioteca pública accesibilidad social de y para todas las personas y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan en este diplomado añoramos que este sea un espacio para que como colectivo y alrededor de un bien común tan preciado como las bibliotecas públicas se aporten elementos de comprensión de la biblioteca como institución social que sustenta y promueve el compromiso de la defensa de la justicia social los derechos humanos y la construcción de paz en nuestro país nos encontraremos en torno a las posibilidades de actuación y articulación para el fortalecimiento de la intervención social y política de la biblioteca en los territorios y podamos así reconocer las experiencias que suman a la justicia social los derechos humanos y la construcción de paz aquí seguimos para tejer comunidad y abrazar nuestros bienes con vos muchas gracias y